Escándalo de la princesa Leonor en la academia militar. Como sabéis, la princesa Leonor empezó en la academia militar y bueno, digamos que ha habido compañeros y ha habido gente que ha querido un poquito desprestigiar su andadura en esta propia academia. Recordáis las imágenes que os pondré al final del vídeo también, por supuesto, cuando ingresó, que acudió la reina, que acudió el rey Felipe, que acudió su hermana a acompañar a Leonor a la academia. Surgieron un montón de críticas, aunque luego se descubrió que esas críticas eran, pues eso, críticas interesadas para desprestigiar a esta chiquilla, porque decían ¡Oh, Dios mío, privilegios! Acompañan a Leonor mientras los demás alumnos no tienen derecho a que vayan sus padres. Luego se descubrió que efectivamente los demás alumnos también podrían llevar a padres o a familiares o a quien quisiesen. El caso es que en este vídeo vamos a ver una conversación filtrada de un compañero de Leonor en la que no quedaría en buen lugar Leonor. Pero voy a recalcar una cosa. Esta filtración, como siempre, se produce desde un sector en el que te pone la filtración, pero sin acompañarla, pues de la persona que lo filtra, de algo que pruebe la veracidad. Ellos te lo plantan, desprestigian en este caso a Leonor, a la princesa, y ya está. Y para adelante, si te gusta el vídeo en este canal, si no me conocías, encontrarás la prensa del corazón, los realities, la crónica social, la crónica rosa, todas las últimas horas, de una forma rigurosa y entretenida. Suscríbete porque además es totalmente gratuito y formarás parte de esta gran comodidad, de esta familia de YouTube que estamos creando. Os mando un beso enorme y vamos a comenzar. Socialité, ya sabéis, os he subido un vídeo esta mañana que Iker Casillas ha denunciado públicamente el acoso de María Patiño y del programa Socialité. Pues atentos a las conversaciones filtradas de un compañero de la princesa Leonor y dejándome en los comentarios si os lo creéis. Te estaba contando antes, María, hemos podido hablar en exclusiva con uno de los compañeros de la Academia Militar donde estudia Leonor, allí en Zaragoza. Y atención porque nos cuenta muchas curiosidades de cómo está siendo este primer curso para ella y también atención de cómo habría cambiado la Academia desde que hay presencia real. Esto lo van a pintar como un gran escándalo de la princesa Leonor. Primero que no sabemos si es cierto lo que van a contar, porque vais a alucinar con lo que van a poner en pantalla. Y segundo, oye, que es que a lo mejor es un poco normal por cómo vemos la situación social actual. En los comentarios me diréis, atentos a esto. A los de primero nos han prohibido usar el móvil en la Academia porque somos los que más coincidimos con la princesa Leonor. Exclusiva de Socialité. Las cosas cambian en la Academia General Militar de Zaragoza desde el ingreso de Leonor. Así nos lo cuenta un compañero suyo. En el comedor no podemos utilizar el móvil. Están intentando que no se filtren fotos de ella. Y solo podemos usar el móvil en las habitaciones. Yo os pregunto, si esto fuese verdad, que a los de primero nos han prohibido usar el móvil en la Academia porque somos los que más coincidimos con la princesa Leonor. En el comedor no podemos utilizar el móvil. Están intentando que no se filtre todo de ella y solo podemos usar el móvil en las habitaciones. Ahora seguimos. Pero es que yo os pregunto. Primero, ¿os creéis esto? Porque es que al final, es que esa conversación la puedo poner yo en pantalla tranquilamente con un programa. Si no llevas a un testigo. Y segundo, si esto es cierto, ¿os parecería mal que no dejasen grabar a la princesa Leonor para luego en redes ridiculizarla, meterse con ella? Lo que suelen hacer ciertos sectores de este país en su libertad de expresión, pero que lo suelen hacer. ¿Qué os parece si esto fuese verdad? Si fuese verdad, cuidado con lo que viene. Además nos cuenta que la princesa Leonor está completamente adaptada a su nueva vida. Leonor se ha integrado muy bien y ya tiene su grupito de amigas de las que no se separa. A pesar de relacionarse con todos sus compañeros, la heredera al trono encuentra su principal apoyo en dos cadetes de su curso. Siempre va acompañada por dos amigas que ha conocido aquí dentro y que también están en el primer curso. Han hecho un buen grupo. Siempre que pueden, comen juntas e incluso salen a tomar algo a la zona universitaria de Zaragoza. ¿Esto también es criticable? Pregunto. Pregunto. Porque que yo sepa, tú cuando vas al instituto o a la universidad, pues puede que te hables con todos los compañeros de clase o incluso de otras clases. Pero luego tú tienes tu grupo de amigas y de amigos, de confianza. No sé, gran escándalo. La princesa Leonor tiene amigos y se va a tomar algo con ellos por Zaragoza. ¡Dios mío! ¡Qué escándalo más grande! La primera vez que se habla de las salidas de ocio de la princesa en Zaragoza, el propietario de un bar afirma que la joven cadete ha estado en su local. Ella se mostró muy agradable y fue una más del grupo. Vino con sus compañeros de la academia y todos tuvieron un comportamiento excelente. Iba acompañada por dos policías secretos que envía a la Casa Real. Solo pasan una hora en el local, tiempo suficiente para merendar antes de volver a sus obligaciones. Una camarera del local la recibió la barra y le tomó nota para pasarles la merienda que compartieron todos con pizzas, bocadillos, hamburguesas y huevos rotos. Pero yo me pregunto, si esto lo queréis unir y mezclar con ¡Oh, qué escándalo! No les dejan usar el móvil. ¡Oh, qué escándalo! Se va a merendar con sus amigos unas pizzas y unos bocadillos. ¿Por qué lo ponéis así con este ambiente como ¿No? De hoy, qué extraño todo. Fijaros los privilegios de la princesa Leonor. Es que es socialité y la prensa de este país cuando coge un objetivo, en este caso la princesa Leonor, como ya vimos al principio en otro vídeo que os puse, que os voy a poner ahora un poquito, es impresionante, ¿no? Pagaron 170 euros entre todos. Toca recargar energía para coger fuerza. La primera fase de su formación militar es muy dura. El Ministerio de Defensa comparte estas imágenes de los alumnos de primero practicando el paso de pista de combate. Los vemos tirados en el suelo, incluso sobre el barro o apuntando con un fusil. Actividades que ha realizado nuestra princesa. Eso sí, a ninguno se le ve la cara. ¿Será la cadete Borbo Nortiz la que aparece en alguna de las... A ninguno se les ve la cara porque, oh sorpresa, a ninguno se les ve la cara. No porque esté la princesa Leonor como estáis intentando, como, ¿no? Que sobrevuele la sospecha. Es porque son así los entrenamientos militares. A mí esto me da mucha rabia porque lo pintan como un gran escándalo. Gran escándalo. Y al final lo que te cuentan es una persona que dice, que dice él, bueno, que dice el programa que dice él, que no les dejan tener el móvil para no hacer fotos a Leonor y que se va a tomar unas pizzas con sus amigos y que tiene un grupo de confianza. Aunque se habla con todos. Os leo en comentarios y atentos a esta noticia. Tenemos las imágenes y la gran polémica que ha surgido alrededor de la cadete Borbón. Vamos a ver las imágenes juntos de cómo ha sido el ingreso en la academia militar de la cadeta Borbón. Cadete Borbón. Y ya tenemos las imágenes también del momento en el que bajaban. Es ese momento que llegan a esa academia general militar de Zaragoza. Le acompaña la reina Leticia. Su hermana. Su hermana. Su hermana. Y su hermana. Y yo me pregunto, ¿el resto de los alumnos van acompañados de sus padres y de sus hermanos? No. Cuatro personas. ¿Qué hacen el resto de...? No. Yo os digo una cosa. El rey de España está emocionado con que su hija vaya para allá. Aunque lo que estabais escuchando de Isabel Rávago es cierto que si ningún cadete va con sus padres... Es que yo creo que si realmente la princesa Leonor ingresa a la academia militar, por mucho que sea de la familia real, debería ser igual que todos. Pero ya no por la imagen que dé, sino por ella misma. Por ella misma. Esto de los alumnos no van acompañados por nadie. Perdona. Van ellos con sus paletas. No, es así. Y me quedo... No, es así. Perdona. Me quedo con el testimonio... Ahora se lo preguntamos a la academia. Son cuatro personas... Ella ha estado con las familias... Cuatro personas por aquí. Yo creo que le podía acompañar... Yo la verdad es que no sé si los demás van acompañados o no. Si van acompañados, pues bien. Y si no, pues también. Pero yo creo que tenía que hacer lo mismo la princesa Leonor. Pero la verdad que lo que os digo, el rey está emocionado... De que su hija vaya a la academia, ¿eh? La madre no le hace tanta gracia. Ya habéis escuchado las filtraciones que la madre eso de que no coma lo que ella quiere que coma, no lo lleva muy bien. Nos dice Mariate que si cabrían padres acompañando a sus hijos en este día. Son cuatro los que pueden acompañar. Me quedo con la declaración que ha hecho la última chica, que ha definido intimidante. Bien, normal. Bueno, pero es normal. Pues claro. Pero entonces, es que... Y para Leonor se da de recíproco para unos y para otros. Para Leonor también tiene que ser diferente llegar a un sitio en el que, aunque todo esté muy medido y muy controlado, al final es un lugar desconocido. Tan medido que el rey va vestido de militar. A ver, es un lugar desconocido, es un cuartel militar. Su padre ha estado en un cuartel militar y su padre le habrá dicho, hija, ¿le va a pasar esto? Pues cuando vaya esta situación. A ver, yo os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que va a tener los mismos castigos que un militar que no sea hija del rey?